Hola, ¿qué tal? Gracias por estar ahí, escuchándome, compartiendo tu tiempo con Mateo. Ha llevado una canción muy bonita de una persona con canciones románticas, preciosas, con esa voz tan particular suya, Ero Ramazzotti, y como dice su canción, la cosa más bella del mundo, y os digo yo igual que dice Ero Ramazzotti. Gracias por existir. Allá va cantando canción de Ero Ramazzotti, la cosa más bella del mundo. Como comentamos yo no lo sé, una historia que no tiene fin, ni como llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión, un toque de poesía y sabiduría. Pues yo trabajo con fantasía, recuerdas el día que te canté, fue un súbito escalofrío, por si no lo sabes te lo diré, yo nunca dejé de sentirlo, contigo hace falta pasión, no debe faltar jamás, también maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, y es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá, cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, cosa más linda que tú, y única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. Cómo comenzamos yo no lo sé, la historia que toca a su fin, que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Y serán los recuerdos que no, no dejan pasar la edad, serán las palabras, pues yo, a su trabajo es labor, cantar con amor ya no bastará, y es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá, cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, y única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.